En la montaña solo está, con su fe él brillará Cielo azul y viento va, el profeta hablará Escucha bien su voz de miel, trae mensajes desde el cielo Corre lejos de Babel, sus palabras, puro anhelo El profeta Elías, con fuego en la mirada El amor guía, su vida iluminada El frío seco se reanimará, en la tarde sol cayendo Bosques verdes plantará, nuevo día van haciendo Escucha bien el día sabla, desde el cielo llega ya De esperanza llena el alma, su mensaje llevará Frente al mar aquí está, con estrellas Noche clara, senda nueva dibujará Camino de luz prepara El profeta Elías, con fuego en la mirada El amor guía, su vida iluminada El profeta Elías, con fuego en la mirada El amor guía, su vida iluminada Río seco se reanimará, en la tarde sol cayendo Bosques verdes plantará, nuevo día va naciendo Naciendo Pueblo El amor guía, su vida iluminada De esa visión encouraging el vacilated Siempre Quina ¿Quién